Que esta noche nos acompañan con eso, ahí está Me da un chingo de gusto que sean cumbaleros Porque hoy ustedes son cumbaleros Quiero que sus hijos sean cumbaleros Y quiero que sus nietos sean también bien pinches cumbaleros A huevo Esta noche continuamos Esta canción para ustedes, damas y compañeros Ya se acerca el 14 de febrero del Día del Amor y la Amistad Aquellos que nos dejó su vieja o su viejo se llama Te Extrañaré Vamos a bailar Y todos, 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 todos a bailar Esa noche Queremos ver la pista llena Venga los amores Venga el órgano Esta noche para Eliana Con mucho cariño Suave Para que la baile soy El homero de Brooklyn Si Pancho Bella Viviana Con los cañegueros Andumira Comenzamos, hermanos Andamos echando chelas Tirando varios cañegueros Gran familia mexicana La mera leña Mario Sansebas Zafelis Hidalgo Para la maquita de la veña Ese punta es mago, abuelo, gaño Para el travieso, gocho Maya, chino, gavilán Ese mangas Pateles, don y flanco Adoptamos, chino, morro Todos, tres pantones hoy Estos callejeros de Pues señor A mi nota presentes Ellos malos de callejeros Y en mí Manitos 13 Aunque mis dos malos Suave Se llama Te extrañaré Ese famosísimo Dante Que traza Mi chelante Mirado A la virgen le pido perdón Y a la santa muerte Le hice un pacto De que se metan a mis homies Niños magos Tú descansarás A meterle sus plumazos Ese jefe de perro Es el perro Jefe de jefes Perro Camarón Trevi Niño de la tuna Y alenco Sonrisas Monquiquis Lombriz Tony Chacas Chino Río Gallito Bamber Para Chilangas Ese calcón Guajango Niño de cristal Ese chirrini mosco Ese pelón mayo Y chino Paco Nessy Cholomón Quiquis Para Pistarón Niño Para Zapito Sacas Cañas Jimmy Cholino Travieso Ese jefe de vidrio Y se vengan para rana Y lágrimas Ese Castro Derechito carnal Estíramela bien carnal Perdón Nuestra madre mía Por ser locos en esta vida Nuestro rosario tricolor Verde, blanco y rojo En tu honor Niñas malas por siempre Riffando Hasta el día de hoy Hay que se mire con nosotras Las mandamos al pandeón Esa risueña Jenny Grifa, tramiés en llena Puras mamacitas Verdad de Dios Ajay Hasta las rocas Esa desmadronza Montana Guerrilla Es el Nicky Spiner y Mara Lo dicen Esa le comas perrona Ese maldito Trevi Comana su perron Comana Con baile Mi amor Dame un amor Se llama Te extrañaré Ese catorce de febrero Te extrañaré Aquella que la dejó su vieja Ah, y aquella que la dejó su vieja Ya ven Por andar dando los chivos Los amales Me cae El poeta y la flor En tu cumpleaños de ti Para mi chamaca en la yayita Chicas, cumana hoy Gracias Coco, compadre No somos gomias Tampoco invitación Somos cimil de Puno Gran Sol Tintenioso Para Chemo Fritas El Dicic Mando F costas de febrero Tampoco El chungo Juntun Junior Tampoco Tampoco F costas de febrero Tampoco El chungo El chungo El chungo El chungo Tampoco Tampoco Lombrando te Hay nomás pa' que la bailes hoy Adicto San Nelson Este jefecito veguen Héctor Vanguard y Ismael Andes Pee Y se vengan pa' nacer Hermanotas Gowdler Buenas reininas Niña Gowdler Tamina Gowdler Ese famosísimo Dante ¿Cómo no? Comparto Si Pancho Villa viviera Con los gallequinos Anduviera Como no está Como está muerto El pinche vago Cargo en la bandera Sansemas Bracenes Sanfélex Hidalgo Malaquita La Meña Ese puntas vago Bueno, un niño Tremiso Mocho Maña Cuino Gavidal Magna Teletón Blanco Adoptado Chino Morro Estos callejeros Desde Cuestro Señor Este buen Tres Manitos trece Tien mil Ancretos manos Callejeros Niños manos Cúmanos o perón Cúmanos Uno Dos Tres A derecha y al revés Contra el revés Simón Punta el street Jailan Bar Jailan Bar Maldita Is Nueva York Dona trece 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 Nuque Chino y el neón Y el snupe Sayayin Diablo y chicanita Richerón Las coletas Mago Junto en el stream Presente Soy Suave Ahora que la baile Soy Para Pedro Para Pedro y la mariposa Gerardo y Maribel Amor del bueno Siempre que un manancias De puro corazón Son 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 Gracias a mi Compaño Pedro y Mariposa Que se encuentran muy presentes Gracias por su apoyo Para Gerardo y Maribel Amor del bueno Eso es todo Continuamos Fondo Musical Para ustedes Soy damas y caballeros Fíjense que hoy venimos Por tocar temas de amor Damas y caballeros Porque Se acerca El catorce de febrero Día del amor Y la amizad Mi compadre monarca Gracias por su apoyo Mi compadre monarca Firmaciones monarcas A Guerrero México Toda mi gente de Guerrero Por supuesto Para la gente La gente de Tlapa Guerrero Gracias por su apoyo Para mi pueblo querido Tanto Tomás Esos son Tepetlapa Para Eliana Con mucho cariño Dice Como habla para Dice Venga para Shory Para Titer Parca Dulldog Para Fritas Maldito Dulldog Joqueta Uno TNB Presente Soy Esa noche Para todo TNB Para todos los callejeros A huevo Para todos los niños malos TNB El niño Ese es todo Ahí está mi compi El niño El Jimmy Como anda con eso Ahí está toda la banda Para mi chamaco En mojarritas Como siempre Gracias por su apoyo Ahí está para El Jordi Ahí está El Mickey Ahí está Eres medio cono Porque siempre se me olvida Tu apodo cariño Ahí está Vamos a tocar Vamos a tocar Esa canción TNB TNB